La María, un nombre que resuena en los corazones de muchos. Un nombre susurrado con reverencia, una voz que conmueve el alma. Cada nota que canta, cada palabra que pronuncia, está cargada de una emoción tan profunda que es imposible no sentirse conmovido. En el escenario de la revuelta, ella es una fuerza de la naturaleza. Su presencia es magnética, atrayendo a todos los que la escuchan. La energía que emana es palpable, y su pasión por la música es evidente en cada actuación. Su voz, impregnada de las melodías de Valencia, se eleva con un toque contemporáneo. Es una mezcla perfecta de tradición y modernidad, una combinación que la hace única en su género. Es una fusión de lo antiguo y lo nuevo, un puente entre generaciones. Su actuación es cautivadora, dejando una impresión duradera en todos los que tienen la suerte de presenciarla en vivo. Ella encarna el espíritu de la música folclórica valenciana al mismo tiempo que le infunde su propio estilo único. Cada canción es una obra maestra, una representación de su amor por su cultura y su deseo de innovar. El público está hipnotizado, transportado por su poderosa voz y la emoción cruda de su interpretación. Las reacciones son intensas, desde lágrimas hasta sonrisas, todos profundamente afectados por su arte. La María no es solo una cantante, es una narradora de historias, que teje cuentos de amor, pérdida y resistencia. Sus canciones son relatos vividos, experiencias compartidas que resuenan con todos los que la escuchan. Cada actuación es un viaje emocional, una conexión profunda entre la artista y su audiencia. Nacida y criada en el corazón de Valencia, el viaje musical de la María comenzó en su infancia. Rodeada de los sonidos de las canciones populares tradicionales, absorbió el rico patrimonio musical de su tierra natal. Su abuela, una reconocida cantante folclórica, le inculcó un profundo aprecio por su legado cultural compartido. A medida que se convertía en una joven, la María buscó formación formal para perfeccionar su talento natural. Estudió canto clásico en el renombrado Conservatorio Superior de Música de Valencia. Su dedicación era inquebrantable, su sed de conocimiento insaciable. Fue durante este tiempo que comenzó a experimentar con la mezcla de música tradicional valenciana con influencias modernas. El estilo musical único de la María rápidamente llamó la atención. Comenzó a actuar en festivales locales, cautivando al público con su poderosa voz y su enfoque innovador de la música tradicional. Su talento no pasó desapercibido. Pronto fue reconocida con prestigiosos premios, incluido el Premio Nacional de Música, el máximo galardón de España para jóvenes músicos. Este reconocimiento consolidó su estatus como una estrella en ascenso en la escena musical mundial. Su música trasciende fronteras, resonando en el público mucho más allá de su valencia natal. Una de las actuaciones más conmovedoras de la María es su interpretación de Montbetlatori, una canción popular tradicional valenciana. La canción cuenta la historia de una joven que pierde a su amante en el mar. La interpretación de la María es a la vez desgarradora y esperanzadora. Su voz tiembla con el dolor de la pérdida, pero hay una fuerza en su entrega que habla de resistencia. Esta actuación adquirió un nuevo significado a raíz del devastador desastre de la Dana que azotó la región valenciana. La María dedicó su interpretación de Montbetlatori a las víctimas del desastre, ofreciendo consuelo y esperanza a través del poder de la música. La música de la María es un tapiz tejido con los hilos de la historia, la tradición y la innovación. Intento fusionar a la perfección los sonidos de mi herencia valenciana con influencias modernas, creando un sonido que es a la vez familiar y refrescantemente nuevo. Sus letras, a menudo escritas en valenciano, hablan de amor, pérdida, esperanza y la resiliencia del espíritu humano. Canto sobre las luchas y los triunfos de la gente común, con la esperanza de conectar con mi público a un nivel profundamente personal. Más allá de sus logros musicales, la María es conocida por su gran corazón y su compromiso con las causas sociales. El desastre de la Dana me afectó profundamente y me he dedicado a utilizar mi plataforma para crear conciencia y apoyar a las comunidades afectadas. Sus actuaciones se han convertido en eventos para recaudar fondos, cuyas ganancias se donan a organizaciones que trabajan sobre el terreno para brindar ayuda y reconstruir vidas. También he sido una firme defensora de la protección del medio ambiente, utilizando mi música para destacar la urgencia de abordar el cambio climático. La música de la María tiene el poder de unir generaciones, creando un puente entre el pasado y el presente, conectando a los jóvenes con su herencia cultural y permitiéndoles descubrir las raíces de su identidad. En una era de globalización, donde las culturas se mezclan y las fronteras se desdibujan, las formas musicales tradicionales a menudo se ven eclipsadas por los ritmos modernos y las tendencias globales. Sin embargo, el enfoque innovador de la María da nueva vida a la música folclórica valenciana. Quiero inspirar a los jóvenes músicos, mostrándoles que es posible honrar la tradición mientras se crea algo nuevo y emocionante. La música tradicional no tiene que ser una reliquia del pasado. Puede ser una fuente de inspiración para el futuro. Mientras forjan su propio camino único, los jóvenes músicos pueden encontrar su voz en la intersección de lo antiguo y lo nuevo. Mis talleres y clases magistrales les brindan un espacio para aprender de mi experiencia y explorar las posibilidades de combinar la tradición con los sonidos contemporáneos. En estos espacios, los jóvenes artistas pueden experimentar, innovar y descubrir nuevas formas de expresión musical. Ella es una inspiración para los jóvenes aspirantes a músicos, demostrándoles que es posible honrar la tradición mientras se forja un camino único y personal. La María muestra que la música tradicional puede ser relevante y emocionante en el mundo moderno. Mientras reflexiona sobre su propio viaje, ella inspira a otros a encontrar su propio camino en la música. Sus talleres y clases magistrales brindan un espacio para que los jóvenes artistas aprendan de su experiencia y exploren las posibilidades de combinar la tradición con los sonidos contemporáneos. En estos talleres, los jóvenes músicos pueden experimentar con diferentes estilos y técnicas, creando una fusión única que refleja su propia identidad. Al final, la música se convierte en un lenguaje universal que une a las personas, sin importar su edad o antecedentes culturales. La María ha demostrado que la música tiene el poder de trascender generaciones y culturas, creando un legado que perdurará en el tiempo. El talento de la María ha llevado su música más allá de las fronteras de España, presentando al mundo la belleza y la riqueza de la música folclórica valenciana. Sus giras internacionales la han llevado a lugares prestigiosos de Europa, Asia y América. Actuar en un escenario global ha sido un viaje increíble. Compartir escenario con reconocidos artistas internacionales, colaborar para crear música que trascienda las fronteras culturales, es realmente especial. Sus actuaciones no son solo conciertos, son intercambios culturales que fomentan la comprensión y el aprecio por la diversidad de las tradiciones musicales de todo el mundo. La estrella de la María sigue en ascenso, y el futuro le depara una inmensa promesa a esta talentosa artista. Con su inquebrantable dedicación a su oficio, su pasión por su herencia y su compromiso de marcar la diferencia en el mundo, está destinada a convertirse en un ícono global. Actualmente estoy trabajando en mi esperado tercer álbum, Base Revolucionario, con colaboraciones con artistas internacionales y explorando nuevos paisajes sonoros sin dejar de ser fiel a mis raíces valencianas. El álbum promete ser su obra más innovadora hasta la fecha, con colaboraciones con artistas internacionales y explorando nuevos paisajes sonoros sin dejar de ser fiel a sus raíces valencianas. La María es más que una simple cantante. Es una embajadora cultural, una figura que trasciende la música para convertirse en un símbolo de identidad y orgullo para su comunidad. Con su voz, da vida a las historias y tradiciones de su tierra, convirtiéndose en una voz para los que no tienen voz y una inspiración para todos los que tienen el privilegio de experimentar su música. Su presencia en el escenario es magnética, atrayendo a personas de todas las edades y orígenes. Su viaje es un testimonio del poder perdurable de la tradición, de cómo las raíces culturales pueden florecer en el mundo moderno. Pero la María no se detiene ahí. También explora las posibilidades ilimitadas de la innovación, fusionando sonidos tradicionales con ritmos contemporáneos para crear algo completamente nuevo y emocionante. Su música tiene el poder transformador de tocar corazones y cambiar vidas, llevando a sus oyentes en un viaje emocional y espiritual. Tómate un momento para descubrir la magia de mi música. Cada canción es una ventana a mi alma, una expresión de mis experiencias y emociones. Explora las historias detrás de mis canciones, cada una cuidadosamente tejida con hilos de tradición y toques de modernidad. Deja que mi voz te transporte a un mundo donde la tradición y la modernidad conviven en perfecta armonía, creando una sinfonía única que resuena en el corazón de todos los que la escuchan. Tómate un momento para descubrir la magia de la María.